Sí, tuvimos muchas oportunidades. Eso es lo que me ha gustado del equipo, sobre todo el segundo tiempo que el equipo intentó y fue hacia adelante. Lo que no me gusta es que tengamos que recibir goles para reaccionar. Creo que con el equipo que tenemos no podemos permitir, no sé si tenemos que pabullar al rival desde el principio. Para nada, nos vamos bien. Sabemos que tenemos que ganar allá y creo que tenemos la suficiente capacidad como para hacerlo. La diferencia hoy fue que no marcamos muchos goles. Nos vamos bien, tranquilos, conscientes de que tenemos que ir a ganar allá. Sí, definitivamente. Creo que hubiera sido demasiado injusto si no anotábamos por lo menos un gol. Creo que el día de hoy el equipo de Montreal corrió con muchísima suerte. Espero se la hayan acabado. Realmente no puedo creer otro partido igual en Canadá donde tengan tanta suerte como tuvieron el día de hoy. y que nosotros desaprovechemos tantas oportunidades. Creo que demostramos el día de hoy quién quiere ser campeón. Nosotros queremos ser campeones. Ellos simplemente vinieron a encerrarse y no creo que les pueda funcionar eso en Canadá. Creo que el único resultado bueno para ellos es ser aquí y ganar 5-0. Este no les va a servir de nada. Perfecto, gracias. 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 Gracias.